Corresponde a las asambleas municipales como órgano superior de poder del Estado en la demarcación ser más proactivas en la toma de decisiones, afirmó el miembro del Buró Político y Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, al evaluar la marcha del proceso de perfeccionamiento de las estructuras de gobierno en la provincia de Granma. En reunión de trabajo con cuadros, directivos e intendentes de los 13 municipios, el vicemandatario cubano llamó a lograr mayor eficiencia y racionalidad en gastos y recursos en el cumplimiento de una tarea que forma parte de las proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía nacional. La nueva forma de gestión, dijo Valdés Mesa, busca además la tan necesaria autonomía municipal, un mejor desempeño de las instituciones subordinadas al poder popular y gestionar con transparencia y participación ciudadana el presupuesto estatal que asegura la vitalidad de más de una treintena de programas sociales. Para ello se hace necesario un adecuado control sobre los recursos estatales y enfrentar ilegalidades, indisciplinas y hechos de corrupción que afectan al proyecto social cubano. Acompañado de Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma, y Yanexi Terri Gutiérrez, gobernadora, el vicepresidente se interesó por la marcha de la campaña de frío. Si bien este territorio reporta un favorable comportamiento en la siembra de viandas, frutas, granos y hortalizas, el déficit de combustible afecta al cultivo de arroz en las dos empresas dedicadas a esta faena. Previo al intercambio, Valdés Mesa visitó el central Arquímedes Colina de Bayamo con serios atrasos en la producción de azúcar debido, entre otras causas, a las constantes paralizaciones por roturas en sus maquinarias. Allí señaló que se debe moler la caña estimada para la fabricación del crudo y sus derivados, corregir las insuficiencias industriales, así como potenciar la producción de alimentos. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Canal Cubano de Noticias.